Por favor Charla entre Riquelme y Verón Sí, pensando en lo que viene En lo que viene Qué raro, ¿no? Porque en otros tiempos nos hubiese sorprendido que hablen Verón y Riquelme a organizar Nos acostumbramos ya Dios mío Pero los jugadores son presidentes Qué fuerte Y los dos exitosos Porque hubo algunos que pasaron por las presidencias de los clubes que mejor ni recorreros Sí, entonces, bueno Riquelme le dice A Verón ¿Me acompañas en esta? Voy a Fortaleza Voy a Brasil Juego el jueves El jueves juega a Boca Vengo el viernes No puedo jugar al domingo No, obvio Acompáñame en esta ¿Jugamos lunes o martes? Para mí martes, le dice Román Porque el miércoles es feriado Claro Y Sebastián le dice Listo, te acompaño Martes Dale Vamos, yo te acompaño para que descanse más Boca Ahora, acompáñame en esta a mí Le dice Verón a Riquelme No vayamos lejos No vayamos lejos ¿Y qué sería lejos? Córdoba Córdoba O Santiago del Estero Sí Creo que Estudiantes quiere Provincia de Buenos Aires Ah, ¿y qué podríamos? Estudiantes quiere, bueno, Estudiantes quiere Racing En Racing Vélez Capital Sí Pero... No está mal Pero bueno Porque ¿sabes qué pasa? A ver, está bueno esto de que sea feriado el miércoles Claro, primero de mayo, el miércoles Porque Alincha es... A ver, yo creo que Verón hace lo que tiene que hacer cualquier presidente O cualquier dirigente Pensar en el socio de Estudiantes Estudiantes un sábado o domingo te llenan lo que le des 25.000 Lo que mete Estudiantes No, es un equipo muy enorme Tremendo, tremendo Entonces le da 25.000 25.000 Ahora, un martes Es difícil mover 25.000 personas para Estudiantes Para Boca es más natural La gente labura Y una semana cortita Que tenés feriado el miércoles ¿No? Boca tiene hinchas en todo el mundo Sí Entonces es más fácil meter 25.000 Claro Para Estudiantes O para cualquiera Para Racing, Independiente, San Lorenzo El que sea Que no sea Boca-River Llevar 27.000 personas a Córdoba No es fácil No Entonces me parece que lo que quiere Verón Es que haya mitad y mitad A Bellaneda puede ser Las dos canchas Y Racing puede ser O Independiente, claro Las dos canchas Ya la ciudad Viste, la policía de la ciudad no quiere Me parece que es más fácil Me parece Que es más fácil dividir la de Racing Ah No sé, me parece Mitá para un lado Mitá para el otro La gente estudiante Que te viene toda de la plata Sí Y un horario Bueno, no sé ahí cuál sería el horario Porque el martes es laborable todo el santo día Argentino Vélez a San Nicolás O también eso estará Eh, San Nicolás Pero eso me gustó No la conozco La vi el día que jugó Rosario Central Es linda Es linda Y es cómodo Pero todos por la ruta 9 Y aparte es al lado de la ruta, Pablo Claro No tenés que meterte muy No Meter ruta y ahí adentro un poquito Sí, pero qué primicia Que no sería Córdoba Porque todos daban por hecho Córdoba, Córdoba, Córdoba Bueno, primicia no Bueno Están negociando Están negociando Pero los dos con buen tono Los dirigentes estudiantes Me parece que llamaron a AFA No No lo recibieron No le contestaron Este, por ahí Riquelme Tiene más suerte Claro Pero Viste que a un verón No, no No hay sintonía Porque están con el señor Tobicino A los tiros No hay onda Fue un gran partido de fútbol Me encantó a mí Fue un gran Para los neutrales Fue un gran partido Me encantó Me enchufó Yo creo que No lo averigüe esto No veía un 3 a 2 Desde la época del Negro Pal Hace mucho Que Guerrero el penal Comas en el último minuto Exactamente Sí, me parece que sí 3 a 2 No, no ¿Cuánto hace que no tenemos? Que un gol Los tipos de Boca Felices Y los de River Enojados O sea Triste Nadie dijo una palabra Bueno, eso es lo bueno A mí me parece Gustavo No sé qué pensabas Pero me parece que este partido Puede marcar un hito Para que vuelvan de alguna vez Por todos los visitantes A la cancha A la cancha de la provincia No quieren los dirigentes O muchos de ellos Bueno, está bien Pero digo Ya se demostró que se puede hacer un River Boca Pero ¿sabes lo que pasa? Boca no va a resignar localidades En condición de local Con todo lo que se le está hablando Para que vaya el hincha de River Esto es una excepción Lamentablemente En la cancha en Córdoba se puede Claro Si vos llevas hinchas de River A la bombonera ¿Por dónde entran? ¿Por dónde salen? Bueno, pero se pudo ¿Durante cuánto tiempo? A la vida se pudo ¿Te acuerdas cómo terminó? ¿Cuántas entradas le das A los hinchas de River Para que vayan a la bombonera? ¿Cinco mil? ¿Y lejas a cinco mil socios De Boca afuera Cuando se está reclamando? Bueno Pregúntaselo a Riquelme Sí A ver qué te dice Bueno, qué sé yo lo que pide a Riquelme ¿Qué? ¿Vamos a resignarlo? ¿Vamos a ser un país excepción en el mundo? Porque Boca no quiere resignar Cinco mil entradas Ojo, ojo Todos resignan entradas No solo a Boca Pero Candelaf, querido Perdón, River no resignan entradas Si tiene visitantes Ojo que en el mundo En el mundo Sobre todo en España Van mil hinchas del Real Madrid A Barcelona Bueno, los que sea Pero que haya hinchada visitante No, no De hecho la resignan En la Libertadores O Sudamericana Exactamente Ahí también Ahí van hinchas visitantes Ahí hay dos mil quinientos visitantes En la Copa sí se hace En la Copa se hace ¿Por qué no se puede tener visitantes? No es más lindo El espectáculo de Gustavo Me dio pena que llegue tarde La gente de River Porque los pararon en la ruta Chicos No podemos llegar tarde Treinta minutos después llegaron Y te digo El cotillón Que tenía Boca Que después lo tuvo River también Y lo mostró en el entretiempo Era hermoso Era fantástico Estaban ruidosos Los de Boca de entrada ya Yo entré a la cancha Estaban muy ruidosos Los de Boca Los de River estaban Estaban enfrente de las cabinas Entonces Se escuchaban menos Se escuchaban menos No estaba la hinchada Entonces me parece Que ahí Boca Estaba mejor Por supuesto que River Después cuando Cuando hace el gol Empiezan a cantar Y los de Boca Estaban golpeados Los de Boca Estaban golpeados En ese momento Pero Yo se lo decía A los compañeros Vamos a escuchar la película En un rato nada más No hace falta Que Boca juegue bien Para que te haga goles Tiene jugadores Con mucha generquía Creo que Riquelme Cuando llegó a Boca Por ahí le vino Hasta le vino bien Errar con algún refuerzo Porque No funcionaron Yo quizá los hubiese llevado A Briasco y a Orsini Yo los llevaba Sin ningún problema Hoy lo digo No funcionaron Ni Briasco y a Orsini Yo los hubiese llevado No hubiese llevado A Rolón Lo dije antes Ramírez no le funcionó Pulpo González Creo que fue Más por grupo Que por jugador Eso no le funcionó Ahora Estos últimos refuerzos De Riquelme Que los trae Del Manchester United ¿Qué querés? Romero Rojo Merentier Es un refuerzo excelente Blanco Blanco es un gran refuerzo Zenón Que rinde mejor en Boca Que en Unión Para mí Son aciertos de Román Son plenos Te estás olvidando De gran acierto Para mí Cavani No Diego Martínez Diego Martínez es Alguien que le ha devuelto Una identidad Que hace mucho tiempo Yo en Boca no veía La gente se siente identificada Boca podrá ser campeón o no Podrá ganar o no Ante estudiantes Ahora que El hincha va a verlo a Boca Y sabe a qué juega O por lo menos Cuál es la intención Yo hacía mucho tiempo Que no lo veía Y el propio futbolista Le cree al técnico No es un detalle menor Y aparte Hasta el propio Riquelme No quiere agrandarlo a Martínez Porque Él dice que hay que ser campeón Chiquito Romero Para mí también es un gran La bola que saca Romero ayer Es impresionante Es impresionante Y la reacción que tiene En la jugada polémica Es impresionante también Es espectacular Lo que tarda Lo que tarda En tirarse a sacar esa pelota Desde que impacta en Lema Es impresionante Sí Porque además La tocan dos compañeros Pero es impresionante No un rival Poli Lema Claro Vos decís Che el rival Iba a conectar Va a patear el arco No, no Dos compañeros La reacción que tiene Es excelente Impresionante Impresionante La verdad que Muy bien Y me parece Perdón Gustavo Pero Me parece Que Por supuesto Boca lo ganó Más que bien Pero me parece Que yo lo decía ayer Me parece que Por primera vez En los últimos 10 años Boca es superior a River En todo Para mí es superior En las individualidades En el juego Colectivo Y sobre todo En lo actitudinal Me parece que River Es que Boca Por primera vez En los últimos 10 años Lo ha superado a River En todos esos aspectos Bueno, yo creo que ahí Tiene razón Quique Con el entrenador Para, con Russo también Entregaban todo Con Bataglia Con Con Ibarra Porque no había falta De entrega en Boca Me parece que este equipo Le cree mucho al entrenador Ese es el gran caudal Que tiene Martínez Como técnico Que a mí es un hombre Que yo he criticado Pero Pero noto que los jugadores Mueren por él Matan por él Porque además Hay un buen trato Al suplente Al que no juega Entonces Hay como una Mancomunión Que resulta en la cancha Y Boca Lo que tiene Que va perdiendo Los partidos Yo lo dije en el comentario Boca pierde No se pincha Y gana Boca perdía con San Lorenzo Lo dio vuelta Perdía con Racing Lo dio vuelta Perdía en el Monumental Y lo empató Con una buena imagen Con Belgrano perdía Con Belgrano perdía Y lo dio vuelta Ahí fue la resurrección De Cavani Empezó la buena racha Del uruguayo Un monstruo Que no solo enaltece a Boca Sino al futuro argentino Y Lo perdí ayer Y lo dio vuelta Y hay un detalle Que no es menor Russo para mí Bien traído Para acomodar Aquello que quizás No funcionaba O por lo menos Era una elección Después de lo que había sido La era al faro Que para mí Fue buena en Boca Pero el plantel Le perdió la confianza A Russo Después de que El técnico Jugó para el consejo En la situación De Paul Fernández Batalle Siempre el plantel Lo miró Como un desprendimiento Del consejo Con Ibarra Pasó exactamente lo mismo El mirón llegó Y Boca no pudo sostener Aquello bueno que gestó Pienso en los partidos Con Tigre Con Racing Y algunos buenos Segmentos En Copa Libertadores Ahora A Martínez le creen Y eso se nota Sí Y le crecieron en Tigre Le crecieron mucho en Huracán Creo que ese es el Gran caudal Que tiene como entrenador Este Martínez Que tiene para mí errores Porque vos no podés A los nueve minutos Y ya había pasado antes En el partido Marcar dos contra tres No se puede Esa es una jugada Que te puede pasar En el metro noventa No en el nueve Quedar expuesto Ahora viste que él marca En la conferencia Que después los alinea A X y a Paul Ahí corrige Porque Paul estaba tirado De diez Estaba tirado a la izquierda Y Zenón suelto Detrás de los dos nueve Después los alinea Lo manda Zenón a la izquierda Que hizo un desparpajo Armó un buen tandem Con Blanco Y Boca La verdad que No merecía irse al descanso 0-1 Boca Los corrigió después Lo que mismo Román decía No podemos ir a arrancar Perdiendo todos los partidos Eso es un detalle Y es válido Porque el día de mañana No te perdona el rival Con estudiantes No fue al principio Pero no pudo dar vuelta Dame un técnico que corrija Y no que empeore la situación De salud de un equipo Para mí Ayer de Michelli Rompe el partido Yo no entendí Es cierto que en conferencia de prensa Habla de Que tuvo líneas de fiebre Y que levantó la mano para jugar A mí no me convence Yo a Echeverry No lo sacaba ni loco Porque en el uno contra uno Te mataba Y era el que te desequilibraba De hecho los cambios Lo empeoraron a River Ni Barco ni Lanzini Fueron solución Si pasó 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 mucho tiempo Echeverry Sin desequilibrar Es verdad Cuando la agarraba Desequilibraba Pero desaparecía bastante Yo no lo saco nunca Y después la falta de Gustavo La falta de De un poquito de corazón Si absolutamente Nadie pidió la roja para Figal No eso fue increíble Pero River estaba con la guardia baja Es insólito No no Me parece que River No entiendo por qué El VAR no lo echó a Figal Yo tampoco no entiendo Por qué no lo llaman A Yael Falcón Pérez Por la Porque te lo podés comer En la rápida Ahora lo de Colidio Para mí es expulsión Barinho lo tiene que llamar Pero la de Figal fue directa La de Figal es una patada De barrio De un tipo amateur Directa Pero aparte Estaban ganando 3 a 1 Figal entra Cuando faltaban ¿Cuánto faltaban? ¿10? No, no Y pega Antes Antes Corrige antes Figal Justas el gol boca 2-1 Bien Empieza antes Pero la patada que pega Sin ningún motivo En un jugador que estaba En el córner Porque no llaman Porque termina el partido Es increíble A los 18 lo pone a Figal Por Saralek Que para mí no tuvo Un buen partido Para mí Javes No tuvo Quizás le haya pesado La responsabilidad Pero Figal entró La verdad Con la experiencia que tiene A mí me sorprendió para mal Ahora Gustavo Déjame decirlo Pero Me parece que este partido Es el que le tiene que dar a River La pauta De que tiene que hacer Una fuertísima autocrítica Para adentro Me parece también Que River Tiene que pensar en la Copa Libertadores Y en junio ir a buscar Urgentemente Un central Y un lateral derecho Porque los desacoples Perdóname Porque los desacoples Que hay en la defensa de River No se notan tanto Y están matizados Porque en esa defensa Juega el mejor defensor De toda Sudamérica Y te diría de América Que es Pablo Díaz Pero River Tiene que reemplazar Urgentemente Pensando en lo que viene En la Copa Libertadores Que River la juega Tiene que tener Un central Urgentemente Y un lateral derecho No puede ser que River No encuentre el lateral derecho Ya lo trajo Lo tiene a Santana Y no juega Ahora hay un error de concepto No es entonces Herrera cometió El mismo error que comete Hace un año Con Belgrano de Córdoba En el gol de Vegetti En vez de acompañar De tirarla afuera Impresionante Cierra mal Cambió Cambió un saque de arco Por un gol No es increíble Eso es tremendo Cambiar un saque de arco Por un gol Es bravo No puedo entender Que hizo No lo puedo Ayer te juro No lo puedo entender Que hizo Herrera También compró a Bocelli Yo creo que Herrera Bueno que los ponga Habrá entendido Que era corner Habrá entendido Que había pegado En un jugador de River Pero sacala al lateral Gustavo No lo puedo creer La tiramos afuera Y nos rearmamos Bueno Él la quiso sacar más lejos Y no pudo No pero ya la cuarta vez Gustavo que la quiere sacar lejos Y no puede En algún momento Tiene que dar cuenta Que la tiene que tirar al lateral Yo en ese momento digo No Como puede ser Que no la Porque era saque de arco ¿De quién es la culpa? De Herrera De la favorita que tiene ¿Sí? ¿Y sí? ¿Y cuántas chances Estuvo Herrera ya Para jugar en River? Ah bueno Yo digo Si vos armás un lío tremendo Con defensa y justicia Si le quemás la cabeza A un futbolista Que no quiere concentrar Y lo contratás a Santana Que dio todo por estar en River La pregunta es ¿Por qué no juega Santana? Porque se equivocó con Boca ¿Cómo? Porque se equivocó con Boca Bueno entonces Herrera no puede jugar En el último partido Digo Vos vas a buscar A un futbolista convencido de algo Y por un error Ya no te convence Hay cuestiones que fallan en River Los tenés que llevar de a poco Yo creo que los cambios de River A mí no me parece Que estaban mal Echeverry no lo sacó Ni loco Yo lo dejo todo Hasta que se va a ser el Manchester City Lo dejo siempre Echeverry lo digo todo el día Ahora Tenía apariciones esporádicas Eso decía yo Muy poquito Muy poquita Muy poquita No estaba en el partido Y la verdad que Están entrando Lanzini Que ayer había entrado bien En los últimos dos partidos Ayer pasa que también Tiene mala suerte Porque cuando los pone a los dos Call de Boca Y una cosa es jugar Contra el Boca Que tiene 30 metros para cubrir Y otra cosa es Boca Ganando 2 a 1 Entró Figal Y ya puso línea de 5 Era más difícil para River Para los que entraron En el partido era más difícil Bueno, más a mi favor ¿Quién te gana en el mano a mano? ¿Quién en el uno contra uno Te saca diferencia? Barco Lanzini no está mal Tenía fiebre, Quique Había tenido una mala noche No le daba el físico Había Por momentos desaparecía Estuvo mucho tiempo Siento toda la pelota Yo respeto mucho al protagonista Barco Lanzini no está mal Yo no creo todo lo que me dicen Pero pará Mirá que de Michelis En conferencia de prensa Contó que le fue a pedir disculpas No la estaba rompiendo Y mi información es otra Pero no la estaba rompiendo No importa Pero digo Claro Aparte no lo pones a Barco En el partido Eh, Barco Eh, bueno Barco Lanzini entraron Bueno Claro El tono del programa va a ser este Por supuesto Porque todavía se discute La gente quiere saber Mi opinión Si es gol o no Depende con qué ángulo la veas O sea Es lógico que la cámara Que está más cercana A la mitad de la cancha Te dé gol Porque es un ángulo Diferente Lógico Al que te muestra Cuando se acerca a la línea Cuando la cámara Se acerca a la línea No es gol Cuando la cámara Se aleja de la línea El ángulo te da gol No hay una imagen contundente Vos no podés cobrar algo Que no es contundente Bueno, ahí está Bueno, pero eso Bueno, pero eso es lo que voy yo Perdóname No podés cobrar algo que no es Pero pregunto a Belati Está bien parado Porque está con el anteúltimo hombre Desde la posición de Belati Que no está pegado De la roya de fondo Es imposible que la vea Me preguntás a mí Para mí en línea Se manca Porque en el audio del VAR Que seguramente después Vamos a repasar Hay una imagen Corporal de Baliño Que dice Ah, uff Suspiran como diciendo Es brava Digo, si Belati no levanta La responsabilidad es del VAR Y seguramente la decisión Hubiese sido la que se toma El tema es que el VAR Termina desautorizando Un árbitro Que cobra lo que él ve Yo no voy en contra de lo que ve Ahora, por la posición Me cuesta creer Que esté convencido Pero yo hago una pregunta reglamentaria Gustavo Le pregunto a usted Una pregunta reglamentaria No, no, no No es eso Digo No, eso ya me queda claro Porque como el offside Digo, es o no es Ahora El árbitro cobra gol ¿Estamos de acuerdo? Porque el línea levanta Pero, un momento Espera El árbitro cobra gol El línea cobra gol ¿Estamos de acuerdo? No, por parte El línea cobra gol Bueno El línea cobra gol Correcto El árbitro cobra gol Entre los dos Cobran gol Bien Ahora, cuando van al VAR El VAR no está para revertir Una decisión arbitral No, para revisar Ok Pero vos para poder No para revertir Para revisar Pero, no, pero Está bien, la revisan Ahora En el audio vos te das cuenta Que para ellos no es gol Y tampoco es no gol Porque no lo pueden definirse Para mí Creo, no estoy seguro Ahora, si vos no estás seguro ¿Cómo revertís esa decisión arbitral Sin estar seguro? Ahora vamos a escuchar el audio El audio Lo primero que dicen es Yael Es gol Dice uno Es gol Porque la primera imagen Es la que sale en el diario acá Depende de qué diario quieras Esta Te dice gol Porque la imagen está Más tirada a la mitad de la gancha La foto O la televisión La cámara Entonces dice Es gol Cuando le dan las otras imágenes Esto nos pasa a nosotros Como comentaristas Decimos No es penal No, no es penal Ah Me pasó el otro día con Boca Boca con Trinidense Yo dije Mano Cada víncula Claro, mano Ah, mano penal Y cuando te dan las otras repeticiones Se nota que es FAU Entonces En la primera imagen Para el árbitro de VAR Es gol Entra En las otras siguientes Que fueron 4 o 5 imágenes diferentes No es gol El procedimiento para mí fue perfecto Porque lo más fácil es De hecho la recomendación es Tratar de sostener la decisión de campo Ahora No hay Insisto para mí Una imagen contundente Que avale lo que marca Velati Que es internacional Y de lo mejor de la Argentina Puede pasar como pensamos todos No tenés algo Una imagen Que pueda contravertir La decisión del árbitro ¿Por qué revertís algo que el árbitro vio? ¿Por qué revertís algo que no lo tenés claro? Porque en el VAR Como viste vos Como vio Gustavo No está claro Como vieron todos No está claro Entonces le da la derecha al árbitro Bueno, es una visión No podés cobrar lo que no es No podés cobrar lo que no es Y pero vos le das la derecha al árbitro Porque ellos no saben Ellos no saben Te escuchas el audio y dicen Creo, me parece No, vos tenés 5 imágenes o 6 Y no la podés sacar Y una sola te da gol Y las otras 4 Te da que no es gol Ellos no dicen que no les da gol Ellos dicen me parece Creo que no es Para mí Dice para mí Martín Vamos al terreno futbolero Cuando el futbolista se siente hurtado Habla públicamente Y dice acá nos robaron Hubo una mano negra ¿Cuántos futbolistas de River Allí hablaron? No, no, no ¿Por qué estamos hablando De la reacción posterior De lo que pasó ahí? La descripción es perfecta Ahora ¿Cuántos futbolistas de River Públicamente dijeron Fue gol, nos hurtaron? Quiero decir algo también Ninguno Quiero decir algo En el contexto de River El gol Si es o no Me parece chiquito A mí Me parece chiquito Porque River Tiene otros problemas Que son mucho grandes Y River Para mí No lo perdió Por esta pelota Para mí no lo perdió Es que lo tiene River Los tiene Gustavo, los tiene ¿Me decís cuál es ahora? Los tiene Sí Pará Dame temperatura Promóstica del tiempo ¿Va a llover todo el día? Que tuvo victorias Como la última Frente de instituto Pero me parece Que no está teniendo El nivel que tuvo En otro momento Me parece que los superclásicos Exponen las falencias Que tiene un equipo Y ayer el superclásico Expuso alguna falencia De River Como por ejemplo La defensa Sí, sí, sí No, no Pero yo no estoy hablando De los anteriores Yo estoy hablando De esta situación En cuanto a clásicos No, no Pero está bien Vamos tranquilos Tenemos un montón de tiempo Sí Si vos hablas de Boca Le pongo Racing Porque creo que Racing Es importante también Racing, San Lorenzo Independiente No perdió nunca De Michele Perdió ayer Correcto Y ayer perdió en los detalles O sea, le hacen un gol A los 47 minutos Sí Dame el tiempo, Quique Vos fijate que River Se pone 2 a 1 Sí Supuestamente 2 a 1 Sí Y creo que en 9 minutos De estar 2 a 1 arriba Pasa a estar 1-3 abajo Sí En nada Y bocan 5 minutos A los 17 Y a los 10 A los 22 17 y 22 Convierte al segundo Y al tercero Y la jugada polémica ¿Cuándo fue? A ver, ya te digo Porque te digo En 10 minutos Estabas 2-1 arriba Si no me equivoco Fueron a los 11 O a los 12 del segundo tiempo O sea De estar 2-1 arriba Pasaste a estar 1-3 abajo Sí, decime No, no es amarilla La de Borja Cuando hace el gol Y se pone una camiseta arriba Sí Sí, es amarillo Qué raro, ¿no? Nadie la vio Es amarillo No, hay gente que está desatenta Porque aparte el bar No te puede llamar Por un amarillo Siete No, no, seguro Siete O sea, pará A los siete Vos estabas 2-1 Se festejó mucho Con el River Sí, claro Había que estar en la cancha Diez minutos después Boca marca el segundo Los jugadores Estaban festejando yo Por supuesto Entonces Siete minutos Vas ganando 2-1 Sí A los 17 Correcto Estás poniendo 1-3 Sí O sea, es un golpe A los 22 1-3 El segundo viene a los 17 Son 15 minutos Son 15 En 15 minutos pasaste De ganar 2-1 A estar 1-3 Ok Yo lo que digo Pero cuando mirás Sí El día que River pierde con Boca Hace el final del 2004 Sí Por penales Por penales Lo gole de Lucho González Nasuti Y TV para Boca River tenía 11 Y Boca tenía 10 hombres Me acuerdo ¿Te acuerdas? Sí En un minuto Pasa De tener uno más A tener uno menos En un minuto ¿Por qué? Echan a Zambuesa Sí Y se le lesiona Rojas la rodilla No A Melo Tuzio Uno de los dos No, no, no Rojas O Rojas Sí, tenés razón Sí Que se le Los meñicos Y se fue de fuera Y no tiene más cambios No tiene más cambios No tiene más cambios Entonces Vos ibas a terminar el partido Con uno más Para ganarlo Sí Y de repente En una jugada Tenés uno menos Entonces Y así como Boca A veces no ligó Porque El gran partido de Madrid El que todo el mundo habla Hay una pelota Que le da casco Y el córner Hay otra que Viste Que pega jara Pega en el palo Y en los detalles Se definen los partidos Y ayer Ayer Boca Hace un grado A los 47 minutos Cuando la verdad Que el entretiempo Hubiera sido fiesta de River Y terminó siendo fiesta de Boca ¿Sabés cuál es la diferencia? Que Advíncula llegó al fondo Y tiró el centro atrás Como marcan los libros Y Herrera llegó al fondo Y le pegó al arco No, pero Ahí en esos detalles No había tanta gente En eso estaba Borja atrás Es cierto que Borja no se frena Como Merentiel Ahora yo digo En los detalles Como marcó el técnico de Boca Estuvo la definición Y yo adhiero a lo que marcás Y a lo que describís Ahora Hay diferencias En sectores de jerarquía Y hoy Advíncula Ha elevado la vara En el lateral de Boca Y yo insisto Con respeto No entiendo Cómo Herrera se sostiene Como lateral derecho No, yo tampoco Ahí no Te hice el último momento Ya te pregunto más Porque esto que pasó En el River Boca Pasó en Real Madrid Y Barcelona Ayer El arquero Pone las manos Y parece que entró La pelota o no Es verdad Es muy similar La jugada ¿Sabes qué está pidiendo La Porta Haciendo un video En estos momentos? No me digas que ¿Sabes qué está pidiendo? ¿Egen? Que se repita el partido Por favor Pero pará Quiere volver a perder Con el Madrid ¿Quieres escucharlo? A ver El presidente De...